mmmm muy buenas aquí Gamerza los mandos estamos en Dota 2 mensajona partidita Storm Spirit, ya se ve y ve pues venga vamos a darle rápidamente vamos a ponernos esto por aquí y esto por allá uy espérate me he equivocado maldición tanguitos y venga y nos vamos a ver si podemos llegar a coger la runa hacía tiempo ya que no, que no volví aquí a a esto de de Dota tío hacía tiempo, feels good to be back b****es no courier, GG va a jugar si, la batalla comienza no como ya en toda la boca mhm vale ya, ya esta vale, no lo han cogido, esta bien esta bien eso vale pues nosotros vamos otra vez al mid vamos a jugar con Storm Spirit por cierto que no lo he dicho vamos a un taco no no, no lo pude denegar maldito seas estoy todavía acostumbrándome estoy todavía acostumbrándome a como a como se juega porque he estado jugando estos meses con un ordenador malísimo y lo que tiene no vamos que lo matamos no, no llegamos lástima, bueno vamos a comernos un tanguito tanguito por aquí al menos lo forzamos a a irse a base ah no, no se va a base pues te vas a morir compañero como no te vas a base vaya por dios hmmmm keeping my end up here i come blow them away colín, el miss el último click siempre pasa lo mismo tío Storm warning no, lo fallé este tú vienes conmigo estoy muerto ¡No! ¡No! ¡Ahí va, por Dios! Me he confiado demasiado ahí. No tenía manada. Tenía que haberme ido para atrás. ¿Tiene botella este tío ya? No, todavía no. ¡Ay! Me confié demasiado y me mataron por ello. Bueno, no pasa nada tampoco. ¡Bueno! ¡Ya he caído mi reto! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¿Listro perdido? ¡Sí! ¡Vamos a cenar! ¡Por aquí! Vale, vamos a centrarnos en farmear. ¡No! ¡Lo perdí! mmmm me ha quitado el tío eh, madre mía bonita Curio acá es Vaya por dios tío, no estoy acertando uno eh, hoy no... Me muero, me muero... Buah chaval, no sé por qué no me ha matado ahí. Me podría haber matado, no sé qué le ha pasado ahí. ¡Lo maté! LOL, qué cosa más rara tío, más random, WTF. Vale, vamos a poner esto ya. No, lo pierdo. Lo curioso es que no farmeo, pero sí que los denego. Es lo curioso. Ember y Zimbi. Pues nada, los voy a seguir farmeando. Ahora ya tengo todas las habilidades. Esta me la he subido por Segurjat. Que me ha matado ya una vez y no quiero que me vuelva a matar otra vez. De la misma forma. Perfecto. Tardo me lo sentí a partir. Este es un niño que he esperado de ir. Ah, está muerto. Sua nación está en la muerte de la muerte. Lo semálín se lo atroca. Lo secreto es que maté a la muerte. Esa es un niño que salga. Tal a la muerte de la muerte. Esa es una gran libertad. oh vale por favor gankea una vez vamos a gankea alguna parte tenemos mana full y vida full así que vamos a intentarlo el granote está aquí solo parece que tiene un warso por aquí pero por qué no han entrado la W estoy muerto qué malo eres tío qué malo eres tío lo que tú digas compañero necesito mis objetos tío para poder gankear bien si no es que se me acaba el maná no sé no sé reaccionar el maná todavía no sé usar el anillo espiritual tengo que aprender a usarlo a usarlo bien que no me quite la vida justa para irme es una pública así que me da igual que raguee ese hombre ya está en cuenca ya está en cuenca ay dios mío ay dios mío bueno una runita que rica vale pues nos hemos cargado a uno no está en todo mal vamos a farmear el mid no está en cuenca pues nada oh que lástima, le cortaron la ulti se queja de que soy malo pero ha visto al enigma que iba a gankear y no le ha ayudado al menos muere tu también bien, ¿no? ¿Qué es eso? El que está en Shaker que es el que me lo corta todo, me stunea y estoy muy muerto. I'll take that as tribute. Well said! Another, another Cabrera. We are agreed. Without a doubt. Y lo otro, y luego hablamos. Y quien ayuda y quien no. No, los pierdo todos, tío. Not like this. Tu espíritu me mueve. Level 8 Myths. Que nivel es el... Eso lo tendrías que haber hecho un poco más aquí, tío. Para que le diera la torre. Well, blow me down. Your middle tower is under attack. Ya se puede, tío. Ya se puede. Están en cuenca ya. Bueno, pues no. Están en cuenca ya. ¡Tú te vayas! ¡Vale! 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 ¡Suscríbete a ti mismo por tu torero extranjero! ¿Qué es esto para mí? ¡FORWARD! ¡FARANA! ¡FORWARD! ¡The espíritu! ¡Oh, we're here, ahora! ¿Dónde está? con topo ya tengo botella y no me la deja cuando sabe que no tengo nada tampoco el port dice que soy yo lo que es curioso es que farme lo mejor bajo presión que solo no sé que hay que tener cuidado porque el el varas es counter directo para counter counter no pero lo carga a ver dónde está y luego tira al bus está muerto se ha reiki nada más que rápido llegado no es ese hombre muro 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 Me dio porque aún vas a morir tú tío, si es que están los cinco ahí. Ya está muerto. ¿Pero cómo coño quieres que silencie tío? Si estoy estuneando. No entiendo qué quiere este hombre. Sí, pues como no me lo saque de... Ya debería tener la Bluestón. GG wellplay, señores, aquí no hay nada que hacer. No he tenido un buen mid, no había sabido farmear bien. Y el Ember me han gankeado un par de veces. Y he perdido ese miedo. Lo que me extraña es que no tenga... No tenga Battlefield, tío. O sea, que se... Lo he intentado una vez. Sí. Es sudado, es sudado. Es sudado, es sudado. No, tío, no ha llegado. El Nostini ya está súper fuerte. Tenemos buenos carries, lo único que no van farmeados. Y aquí... No, no ha llegado, no... No, no ha llegado, no... No, no no, no... No, no no... No, no no no... Si, qué... Lo que tenemos que hacer es ir los cinco juntos y hacer focus al debido. ¡El Espíritu me mueve! ¡Hm! 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 Podría haber tirado la ulti pero ahí... es que me quedaba semanada y me quedaba super vendido ahí. ¡Hm! 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 Siempre juntos, tío. No sé cómo coño lo hacen esta gente. Se está sacando a otro ya. ¡Hm! 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 No entiendo por qué no se ha hecho la Battle Fury! ¡Hm! Huah! ¡Hm! ¡Hm! Uf! Vale, tenemos botas verdad que si, si, las tenemos en el Courier, creo, si. Reyes Courier. 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 Vale, ya lo está rotando. Bien, bien, pues estamos... No lo estamos haciendo, la verdad, muy bien. Pero bueno. Hacía tiempo también que nos jugamos de roca, también en el ciclo. Buenas. Raurancho está viniendo por aquí. Ahí se va. Ahí se va. Así sí, así sí. Vamos que remontamos. Maldita sea. Vámonos que nos vamos. Vámonos que nos vamos. Sí. Vámonos que nos vamos. Maldita sea. Vámonos que nos vamos a matar. A ver, este hombre que tiene, sangre y asha. Tiene bastantes cosas, está bastante bien. Vamos a desilenciar a esta gente, a ver... Voy a tener que comprar dust porque todos están haciendo la hoja sombría. Esperadme, no entréis, esperadme. Esperadme que tengo ulti en 22 segundos. Esperad. Vale, se van todos, entramos. Está el Shaker ahí también. No he podido tirar el polvo, tío. Buenísimo señor. ¡No! ¡Double kill! Mi cara, mis pies. Tengo que intentar porque no se ha hecho la faz del Fury, pero bueno, él sabrá como va el personaje. Tengo que ver ya, tío, mucha tela para uno, eh. Mucha tela. La... esto no es la... eso. Voy a vender esto ya. No es tan boa. No es tan buena. No es tan buena. No es tan muy buena. El Shaker es de la la luna. No hay igual, si hay igual podemos hacer algo, si hay igual podemos hacer algo. No hay igual, si hay igual, si hay igual, si hay igual. No hay igual, si hay igual, si hay igual. No hay igual, si hay igual, si hay igual, si hay igual. No hay igual, si hay igual. No hay igual, si hay igual. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. No hay igual. 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 No hay igual, si hay igual. Tío, he pesado el airshaker conmigo, tú. ¡Dame en paz! Bueno, 900 ya y ya tenemos la bloodstone en el minuto 30. ¡Madre mía! ¡Cómo se nota que hace un huevo que no juega a Dota, tío! Tengo que volver a coger el qué, tío. Bueno, poquito a poco. Bueno, vamos por libre, ¿no? ¡No! 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 Venga, que me quedan muy poquito ya para conseguir la bloodstone. ¡No! 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 ¡Vamos a ver algo! No tengo mucho manada ahí un poco. ¡Suscríbete al canal! 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 Lo único que bueno, ¿Tini tiene manta o es una runa de ilusión? Antes también la tengo, la manta entonces. Bueno, pues nada, vale. Hemos ampliado en una la carga de la Bluestone. Yo creí que la Windranger era de verdad. Parecía de verdad, la verdad. Pero bueno, al menos han matado a Ember y nos ha dado una carguita más. No puedo hacer todo eso, me voy a gastar todo el pool de mana. Me voy a gastar todo el mundo. Casi de un lado. ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, ah, no, no! ¡Ah, no, no, no! ¡No, no, no! Si lo puedo hacer del solo, vámonos aquí. Vamos a mostrarnos en público. Dejadme solo ahora, todos nos dejadme solo aquí. Que venga cualquiera y me maten. Joder, vaya equipo de mierda, loco. ¡La puerta, joder! Ricky, quédate en la puerta, que no entres. Ricky, quédate fuera en la runa. Caramba. ¡Estonealos! Cuidado aquí, falla aquí ustedes. Es que lo teníamos muerto, si lo llegas a tunear. A ver, cuidado. Pues en revés tendremos ya el silencio. Venga, para matar a ese puñetero... Este. Tor, espérate, espera un momento. Espera, espera, espera. Silencio, cuando nos tenemos todos, eh. Se fue, creo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale. ¡El viento! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por aquí! Bien, bueno ahora nos empezamos a sacar ídems, tarde pero bueno mejor tarde que nunca para que las circunstancias lo permiten y deis de carguita no está nada malo, ¿verdad? ¿no? ¿están? ¿están vosotros? voy a defender yo un poco si ¿están? 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 ¿están muertos? ¿están muertos? Es que lo veía venir, tío. Se ha quedado nueve de vida, tío. Vale, nos queda poquito ya para la Bloodthrone. Con la Bloodthrone ya podremos matar al Tini sin problemas con el equipo. Tengo sin entender por qué ese hombre nos ha hecho la... la... la Battlefield, tío. Y si... y si cargas a ese hombre. Dío, que uno vaya por su jungla. Que uno vaya por su jungla porque está Herrshaker por ahí esperando con la daga para pegar el dagazo y meter su... Lo voy a decantar un poco más tarde. ¡El Espíritu me mueve! Hostia, están todos. Están dos o tres ahí, eh. Atrás, atrás, chavales, atrás. Cuidado, atrás, 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 va. Si vamos bien, si entramos bien. Riki, ya creo que inicie Riki. ¡Ahora, hermano! ¡Ahora, aquí he venido! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! Estupendo, nos hemos quedado a ir toda la batalla y hemos cogido dos o tres caritas. Y ahora, con vuestro reto me voy. Vale, vamos a cobrarnos las botas, no nos las habíamos acabado. Estupendo. Vamos a acabarnos la Bloodthrone, que nos quedaba ya solo la receta. Y después nos vamos a hacer la Linkens, para que el puñedero de este no nos ate. El Espíritu me mueve. ¡Vamos! 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 ¡Listo, ya tengo la Bloodthrone! ¡Estupendo! Bueno, pues parece que estamos remontando la partida Al principio pintaba muy mal Hemos empezado terriblemente mal Pero bueno, parece que poco a poco Si la dejamos ahí Está bien ¡Vamos todos mí! ¡Todos mí! ¡Todos mí! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Todos mí! ¿No? Vale Tu tío ahora no te puedo coger el teléfono Compañero Tío ahora no te puedo coger el teléfono Tío ahora no te puedo coger el teléfono Tío ahora no te puedo coger el teléfono ¡No! ¡No te puedo coger el teléfono! Tío, porque vaya tela, ¿eh? ¡No! ¡Golpe más, tío! ¡Madre mía, tío! ¡Me cago en Dios! ¡Ricky, tío! ¿Dónde coño vas, tío? ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces, tío? ¡Ricky! He perdido ahí muchas cargas, tío, puta vida Tienes dos rayos, hombre Tienes dos rayos, tío, 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 tío Y me haré la BKB después de esto No nos carguen nada No nos quedan 100 yotito, solo para conseguir la... ¡Es hora de... ¡No! ¡Me muero! ¡Para con dios! He perdido un huevo de oro, tío. Puta mierda, colega. Tenía 2100 ya. ¡No! 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 ¡No!jes un pienso que aprende a mi corazón. ¡Charing me вместе, resistance! ¡Doublekill! ¡To mi beneath a tree! ¡Ten mi grâce! ¡Reloz que en la un! ¡Viene a la otra! ¡Reloz que en la otra! ¡No! ¡Reloz que en la otra! PUSH PUSH, HAY DEFENDER PUTTEN POP, ATTACK Hmm... The enemy's top tower has fallen Like the wind Forward Obviamente Let's do something Storm warning Mm-hmm Vale Siganoff, they'll get the enemy, ya sabes? Y somos capaces de ganar a la partida los man si quieres, yo no tengo sitio no tengo nada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡The Daya has stolen the Roshon's life and with it immortality! ¡Lookin good! ¡Suscríbete! Venga, me tienen que llamar todos a la hora que estoy grabando, me cago en dios, siempre pasa lo mismo, tío. Hay dos tíos, abajo, pero bueno, eh, bah. Creo que ya voy a enterar las botes. Otro bot que se acaba en el cañer. No hay ni uno ni el otro, tú. Vale, a ver. Lo mismo, tío. Si te pones unos wards por aquí y los cogemos, es lo suyo, eh. Van por aquí, eh. Over here now. That wasn't nice. Devil kill. ¡Suscríbete a mi lado, por la luna! ¡Hah, ha! ¡No, no, no! ¡Suscríbete a mi lado, ¿verdad? ¡Como el viento! pilla, píjala voy a dejar el de la que me he liberado, cuidado no tengo vida de la que se ha salvado ese hombre el espíritu me mueve Mm-hmm. ¿Olla? Hermano, que no te salgas, hermano. ¿Dónde vas? ¿Qué haces? Cuídate aquí dentro, hermano. ¡Stone! ¡Stone! ¿Qué haces? Simplemente está dando un poco de vigente. Vale, compramos. Para que el puñetero del... Ese no me toque los huevos. Ahora sí podemos salir un peli. ¡Oh! ¿Quién es ese? ¡Dónde está la parte! ¡Tu botón de T-Hack! ¡Está bajo ataque! ¡Los muertos estrenos para el red! ¡Dios! ¡Balti Furi! ¡Balti Furi! ¡Balti Furi! ¡Balti Furi! ¡Balti Furi! ¡Balti Furi! Lo peor contra el... Lo mejor contra el... Contra ese es... Algo que silencia. Que si le silencian está muerto. ¡Buenos días! ¡Es tiempo! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, oh! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Bueno, pues parece que estamos recuperando fuelle, ¡tú! ¡Buenos días! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Absolvete! ¡Hal Buen! ¡Hal Buen! ¡Hal Buen! ¡Suscríbete al canal! Oh no, no no, 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 estoy muerto Mierda, dios Bueno, han repagado dos a tres, está bien, es worth it. Y nosotros tenemos... tenemos... esto ya. Bueno, eh, chavales. Se cree que acaba la partida. Bueno, vamos a acabarla ya. Que ya toca. En 13 vuelvas, Ales. Mi Time, mi Hearthshaker tienen Resurrección, eh. Hay que aprovechar ahora, matar a los que podamos y pushear ya lo que sea para ganar. El Espíritu me mueve. ¡Jaganah! Lo único que el tiris y los silencias, se le fija el silencio. Me falta algo para saltar a ese hombre. Vamos a quedarnos por aquí. Me falta algo para bajar en el suelo. Me falta algo para que le envíes. ¡Fuera, la mitad culmada! Me falta algo para que les hagas. ¡Suscríbete! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Medien! ¡Mira! ¡Mira! Llamas! ¡Oh, oh! ¡Venga, vamos! ¡Joder! ¡Vos mío! ¡Oh, oh! ¡Sí, ya está listo! ¡Yyyy! ¡Pues así lo hemos ganado! ¡Madre mía! Bueno, bueno, al final, al final de todo lo hemos hecho muy mala partida, la verdad. Bueno chicos, pues nada, esto ha sido la partidita. Espero les haya gustado. Y nada, nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao! Y hasta la próxima. ¡Adiós!